hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción hoy les traigo un drama histórico que fue el 2016 y que pueden encontrar en la plataforma de netflix con doblaje a español estoy hablando de amor bajo la luz de la luna de entrada tengo que decirles que este drama es para dos tipos de espectadores para protegerse a sí misma y a su familia hon raon se disfraza de hombre y aconseja a los hombres sobre las citas debido a una carta de amor que escribió para un cliente conoce al príncipe heredero ella no sabe que él es el príncipe y él no sabe que ella es mujer poco después los usureros la obligan a convertirse en eunuco el príncipe heredero y raon se interesan el uno por el otro florecerá este amor este drama comenzó con un cambio de género típico pero conforme avanzando los capítulos la trama se vuelve bastante interesante hay momentos de romance que te hacen mover el corazón otros donde te harán reír bastante y por supuesto habrán momentos desgarradores esto es más un drama histórico romántico con elementos de política me atrevo a decir que este drama este vídeo para dos tipos de espectador están los que buscan el romance y otros que están buscando un drama histórico con raon es una chica encantadora optimista y extremadamente extrovertida tiene una historia de fondo compleja pero que te engancha aunque si me hubiese gustado que ella fuera más berraca fuerte poderosa considerando el origen familiar del que proviene debe haber tenido más habilidades de lucha para no parecer indefensa todo el tiempo aunque si tiene puntos fuertes como su destreza para escribir su buena memoria y puede ser una buena estratega de pronto exijo mucho ha de ser que estoy acostumbrada a estos nuevos personajes femeninos fuertes que son menos princesitas débiles y desamparadas que requieren ser rescatadas todo el tiempo el príncipe heredero es el típico personaje de caprichoso amargado que lo tiene limitado pero me gustó la transformación que tuvo de un alborotador infantil a un príncipe heredero maduro y refinado el romance entre los dos fue encantador me hubiese gustado disfrutar un poco más de la amistad que se estaba construyendo entre ella el príncipe y su amigo sin embargo nos dieron muchos clichés que a mis ojos ya me lo sé al derecho y al revés pero hay personas que les encanta este tipo de clichés en lo personal a mí me encantan las escenas de acción estas peleas a muerte con espadas y flechas me encantan y este drama me dio eso pero en contados capítulos no me puedo quejar tratando de mantener un equilibrio con varios géneros hay momentos aburridos pero también hay momentos bastante interesantes en general este drama es adorable tiene buen elenco trataron de mantener un equilibrio para diferentes tipos de espectadores eso sí me quedé con ganas de ver un poco más del bromance que se estaba desarrollando al inicio pero ya quedó así les recomiendo para los que buscan romance y un histórico donde las tensiones por el reino están latentes no siendo más no bien apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao